Historia de la devoción a nuestro sagrado divino niño Jesús en Praga Narran las antiguas tradiciones que en Andalucía, España, había hace varios siglos un santo religioso carmelita que se dedicaba a hacer imágenes y que deseaba mucho hacer una estatua bien hermosa del divino niño Jesús y repetía una frase muy parecida a la de Santa Teresa ve ante mis ojos dulce Jesús bueno ve ante mis ojos muérame yo luego y que tantas veces pidió a nuestro señor la gracia de poder contemplar cómo era el rostro del divino niño que en un día vio que se le aparecía el niño Jesús sonriendo y bendiciéndolo el santo religioso procuró grabar en su memoria lo mejor que pudo del rostro del divino niño y se dedicó luego a fabricar la estatua que le quedó hermosísima murió después muy contento de haber podido contemplar el rostro de nuestro amable redentor esta bella imagen fue obsequiada por los carmelitas a una princesa que se dirige a Checoslovaquia a casarse con el príncipe de Praga en 1556 y allá la llevó ella le colocó después los vestidos más lujosos de su hijito el pequeño príncipe de Praga y allí empezó el divino niño a hacer maravilloso prodigio a quienes le honraban y le tenían fe recordemos lo que honramos no es una imagen lo que honramos con la devoción al divino niño Jesús son sus años de infancia sus primeros 12 años de existencia en esta tierra las imágenes no hacen milagros porque son seres muertos pero la imagen nos recuerda al Jesús que está en el cielo y a él es a quien honramos con esta devoción la princesa de Praga dejó al morir su bella estatua del niño Jesús a los padres carmelitas recomendándoles mucho que honraran al divino niño porque ella había notado que las personas que le rezaban al niño Jesús obtenían favores muy especiales entonces un padre carmelita el padre cirilo de la madre de dios se propuso honrar al niño Jesús y los prodigios comenzaron a multiplicarse su convento que estaba en ruinas empezó a recibir ayudas inesperadas una familia que se dedicó a honrar y hacer honrar por otros al niño Jesús recibió tantos favores y se le alejaron tantos problemas que no se cansaban de narrarlo a todos los que trataban con ellos la ciudad de Praga rodeada por miles y miles de protestantes que deseaban destruirla se vio libre de una manera prodigiosa después de haberle prometido al niño Jesús hacerle un gran templo y así la devoción al divino niño Jesús se hizo sumamente popular y la gente obtenía formidables ayudas del cielo al pedirle por los méritos de la infancia de Jesús la paz renacía en los hogares desunidos los hijos perdidos volvían a sus hogares los negocios que iban hacia el fracaso volvían a la prosperidad los pecadores sumidos en los vicios dejaron su vida de pecado y empezaban a ser buenos y a todas partes la gente entusiasmada narraba favores y más favores del divino niño porque Jesús dijo todo el que pide recibe y el niño Jesús apareciéndose en una visión al padre Cirilo le dijo si me honráis yo os honraré si sois generosos conmigo yo seré generoso con vosotros por eso te invitamos a formar parte de los devotos de nuestro sagrado divino niño Jesús el amigo que nunca falla la pena así Gracias por ver el video.